Gracias Ana y gracias a Marinela y a todos los que habéis participado hasta el momento, pero mi agradecimiento realmente a Ana desde que la conozco porque me apoyó siempre cada vez que le proponía algo. El proyecto de la Hora Blanca que fue crear ese programa de yoga y meditación para gente que pasa por la experiencia de cáncer, que no lo llamábamos ni enfermos, era gente que pasaba por una experiencia de vida, porque la vida es eso, la vida fluye a través de nosotros y las situaciones que nos van surgiendo no son nuestra vida, son situaciones de vida y el cáncer no es nuestra vida. El cáncer es una experiencia de vida y Ana fue capaz dentro de su grandeza, porque me parece alguien que tira para adelante y que es capaz de entregar ese crecimiento personal que tiene, que ha aprendido en su vida, pues a los demás, pues dar el tesoro. Como decía el maestro Edgar, cuando descubres algo, cuando aprendes algo, enséñalo, enséñalo porque si no, no vale. Bueno, pues Ana hace eso y Ana es valiente y en aquella época con la asociación Creamos Lazos Frente al Cáncer, amparado por la Fundación Actitud Frente al Cáncer, pues creamos un espacio en el que también estaba Marinela de calma, de quietud. Un espacio para tener emociones honestas, ¿no? Donde poder expresarse sin que, como decía Marinela, nadie te dijera no pasa nada y tal, ¿no? Era un espacio donde podíamos soltar el control y dejar que la vida ocurriera, ¿no? Donde podíamos rendirnos. Porque la clave de la vida es rendirse y rendirse no significa resignarse o me siento y me quedo controlado por el dolor. No significa eso. En cualquier batalla de la vida tienes que ser tu máximo, ¿no? Y hay un libro que en yoga, que es el Bhagavad Gita, era el libro de cabecera de Gandhi, que es una conversación de Krishna que representa a Dios con el hombre, Arjuna. Y Arjuna se enfrenta a una batalla, ¿no? Y esto describe, bueno, pues, traspasado a nuestra vida las situaciones que nos encontramos en la vida. Y, bueno, por una razón que no voy a entrar, Arjuna, pues decide no luchar porque ve en los enemigos, pues ve a familiares, amigos y tal. Y decide no luchar preso de las emociones, del dolor, ¿no? Preso del dolor, cae, suelta sus arcos y decide no luchar. Y Krishna está a su lado y Krishna lo mira y sonríe, ¿no? Sonríe. ¿Y por qué sonríe Krishna, no? En esta situación de dolor, no? La vida nos pone en esta situación cuando llega el cáncer, ¿no? El cáncer o cualquier punto de inflexión en la vida, el cáncer es uno de ellos y el cáncer es muy contundente porque, además, en nuestro sistema de creencias tenemos metido que el cáncer mata. Y es que eso hace que, si vivimos en la mente, hace que proyectemos esa creencia hacia adelante. Y antes de seguir, y dejo aparte la historia, ahora volveremos del Vagavaguita, me gustaría explicaros un poco cómo funciona la mente y cómo funciona el ego. Porque la mente, la mente que es la actividad de nuestro cerebro, es, imaginaos que nacemos con un saco y vamos metiendo ahí nuestras creencias, los fracasos sentimentales, fracasos laborales, éxitos laborales, éxitos con los amigos, las creencias de mis padres, de la gente que ha admirado. Y yo voy conformando, además, mi identidad, ¿no? Para adaptarme a lo que quería mis padres, mis amigos y demás. Y, además, me pongo un nombre, me han puesto un nombre, soy Lourdes, tengo esta profesión, soy, pues, madre, amiga, hija, novia o lo que cada uno sea nos vamos definiendo, ¿no? La mente, que es ese saco que llevo de cosas, es un archivo emocional, que en el cerebro es el sistema límbico, es un archivo emocional de experiencias y emociones que colorea nuestra realidad. Lo que quiere decir esto es que cada vez que me enfrento a una situación, busco en ese archivo para ver algo similar y colorear la situación. Y eso, si no lo sabemos, nos puede hacer la vida muy difícil. Porque la mente segrega continuamente pensamientos porque esa es su misión. Y esos pensamientos son reales porque están ahí, pero no hay que creérselos. Cuando el cáncer llega y el cáncer llega en un momento en que no lo esperamos, porque la vida va de eso, ¿no? Dice Ed Cartol, la vida es tu mejor, la vida te ama tanto, dice Ed Cartol, que te va a retar una y otra vez, ¿no? La vida, dicen los budistas, es tu gran aliada, te va a retar una y otra vez, te va a golpear, te va a poner de rodillas. Porque la función de la vida es hacernos crecer. La vida no va de estar cómodos en el sofá y que todo esté adaptado a mis planes. De eso no va la vida. Estamos aquí para crecer, para ser más grandes, para sacar de nosotros talentos escondidos. Y el cáncer es una gran oportunidad porque cuando llega el cáncer hay miedo y hay dolor. Y cuando hay miedo, fijaros, cuando hay miedo hay que tener una intensidad de presencia para darte cuenta de eso. Y la presencia, decía antes, esa es la mente, ¿vale? Y cuando tú te crees los pensamientos que segrega la mente, se convierten en tu ego. Y tenemos dos naturalezas, la naturaleza inferior o la identidad, que es el ego, mi identidad falsa, esta imagen que va cambiando, y la naturaleza superior. Y la naturaleza superior es tu naturaleza espiritual. Y si la palabra espiritual no te gusta, usa presencia. Y esa naturaleza espiritual es la que percibes cuando vas hacia adentro y el cáncer es una gran oportunidad para ir hacia adentro. Porque el cáncer es un momento de dolor, es un momento de sufrimiento y dolor. Y el dolor te hace ir hacia adentro. Porque cuando te va todo genial en la vida, ¿para qué vas a ir hacia adentro si está todo genial? Pero cuando las cosas van mal fuera, vas hacia adentro. Y el cáncer es una oportunidad de ir hacia adentro y percibirnos y estar presentes. Y fijaros, si no hacemos eso, nos vamos a pasar la vida viviendo ahí fuera. O sea, estar presentes es lo que llamamos espiritualidad. O si quieres llamarlo alma, espíritu, Dios, estar presente es contactar con ese espíritu, ese alma. Y estar presente nos saca de la mente y del miedo. Porque cuando el cáncer llega a nuestra vida, lo que hacemos es esto. Cuando nos dicen que tenemos cáncer, lo hacemos. Y cuando haces eso, dejas de respirar y cuando dejas de respirar te quedas en la mente. Y la mente es ese saco de cosas que traes la mente no real. Y puedes elegir vivir desde tu memoria, desde ese saco, si te quedas en la mente. O puedes elegir vivir desde la inspiración y la fuerza que te da. Entrar en ese espacio de plenitud y de silencio donde puedes contactar con tu espíritu. Y para hacer eso, solo es necesario tres respiraciones conscientes y profundas para llegar ahí. Si tú respiras suave y profundamente hacia tu cuerpo y empiezas a evitarlo, sales de la mente. Y cuando sales de la mente, sales del miedo. Y cuando sales del miedo, eres mucho más grande que esta situación. Al final de la charla vamos a hacer una pequeña meditación para podernos permitir experimentar esa naturaleza superior de la que Jacob Niedelman, que es un filósofo, dice. Tú puedes elegir en tu vida vivir desde el ego, desde tus memorias, desde esta identidad que se basa en lo externo, honor, prestigio, dinero, profesión. O desde tu naturaleza superior, desde lo que hay ahí dentro. Y cuando eliges vivir desde tu naturaleza superior o espiritual, tu experiencia de la vida es completamente diferente. Porque si no hacemos eso, da igual que tengamos cáncer o vivamos cien mil años, da igual. Porque si tú no descubres quién eres tú más allá de esta identidad falsa y pequeña que has creado, la vida, dice ya, Jacob Niedelman, se va a reducir a nacer, crecer, alimentarte, tener hijos, ganar dinero, trabajar, ganar más dinero, envejecer y morir. Si vivimos en un estado de inconsciencia y no nos damos cuenta que somos mucho más que ese saco de pensamientos que constantemente hay en mi cabeza, la vida es muy, muy corta y la vida no merece la pena. Dice en barco a Aurelio que somos carne, mente y viento. Y el viento es espíritu que se expele cada vez para inspirarse de nuevo. Y en la Biblia, Dios se le llama Ruach, que es aliento divino, el aliento que comparte el hombre con Dios. Si la palabra de Dios no te vale usa otra, el aliento que comparte el hombre con Dios. Fijaros, tan importante es esa respiración, que es el puente entre tu mente y esa naturaleza superior que puedes percibir en el silencio. Y la respiración te lleva hacia esa naturaleza superior o espiritual o el alma, como tú le llames. Y cuando haces eso, cuando estás ahí, eres más grande que cualquier situación porque has salido del miedo. Fijaros, la historia que más para mí refleja los puntos de inflexión en la vida es la historia que cuenta la Biblia de Moisés cuando saca a los esclavos de Egipto. Moisés en un momento dado saca a 600.000 esclavos de Egipto y los lleva por el desierto. Y los lleva por el desierto en una caminata de penurias y años en dirección a la tierra prometida. Y en un momento dado los egipcios persiguen a los esclavos y los esclavos se encuentran atrapados entre los egipcios, que van a matarlos, y el Mar Rojo atrapados. Y así nos encontramos cuando llega el cáncer. Así estaba Arjuna en el Bhagavad Gita cuando se enfrenta a la batalla y está controlado por el dolor. ¿Y qué hacen los esclavos cuando ven aquí a los egipcios, cuando ven el Mar Rojo? Los esclavos empiezan a llorar, empiezan a llorar presos del miedo, controlados por las emociones como Arjuna en el Bhagavad Gita. Empiezan a llorar. Como nosotros, cuando la vida nos pone de rodillas, cuando la vida llega con un punto de inflexión como el cáncer, lo primero que hacemos es dejar de respirar, quedarnos en la mente donde está el miedo y empezar a llorar. Pero esto es una gran oportunidad para ir hacia adentro porque el dolor te lleva directamente hacia adentro. Es la vida poniéndote de rodillas y estar de rodillas, dice Marianne Williamson, es una situación de poder. Es una situación de poder porque es otro nivel de mente, eleva el nivel de conciencia, te permite ver más, te permite escuchar más. Coríte Bon era una mística holandesa y decía, fija una cita con Dios cada día, no medites, no silencies la mente. Cuando te sientas angustiado, cita una cita con Dios porque es que estar de rodillas es una situación de poder. Es que estar en contacto con tu alma y con tu espíritu es una situación de poder porque te hace muy grande. Fijaros, hay un poema de Rilke que se llama El hombre mirando, de Manwatching, y dice, lo que elegimos luchar es tan pequeño, lo que pelea con nosotros es tan grande. Lo que elegimos luchar, ¿qué es? Es la vida, es la vida trayéndonos situaciones, intentamos controlarla, eso es tan pequeño. Intentamos, ¿eh? Intentamos quedar bien con la gente, intentamos no, pues que nos admiren, intentamos, intentamos tantas tonterías en la vida. Lo que elegimos luchar es tan pequeño, ¿eh? Y lo que pelea con nosotros es tan grande, esa naturaleza espiritual, el alma, Dios, como tú le llames, es tan grande cuando accedes a él. No tienes que hacer esto sola, no tienes que hacer esto sola con la mente, eso es imposible. Cuando te rindes, cuando la vida te pone de rodillas, descubres que puedes hacerlo con algo más, con tu naturaleza espiritual. Y sigue diciendo Rilke, lo que pelea con nosotros es tan grande si tan solo nos dejáramos dominar. Ahora, lo que está diciendo es si te rindieras, si aceptaras, ¿no? Si aceptaras la situación, y aceptar no significa pensar que la situación es buena, voy a cambiar y voy a, pensamiento positivo, ¿qué voy a sacar de aquí, voy a crecer? No es eso, no es eso, no quieres depender de la mente, porque la mente segrega pensamientos una y otra vez, pero la mente es la actividad del cerebro, tú no quieres depender de la mente. Y depender de la mente es creerte los pensamientos, ¿no? Me voy a morir, ¿qué va a pasar en el futuro? Si piensas en el futuro es que estás en la mente. Sal de la mente, sal de la mente, no te creas los pensamientos de la mente, entonces dejan de ser ego. Sal de la mente, respira, tres respiraciones suaves y profundas, cada vez que empiezas a creerte los pensamientos de la mente, tres respiraciones suaves y profundas hacia tu cuerpo, y empieza a habitar el cuerpo, empieza a sentirlo por dentro. Y cuando haces eso, estás presente, y cuando estás presente, estás en otro nivel de mente, es como estar de rodillas, ves muchas más cosas que no veías antes. Y puedes decirle a la vida lo que Marinela, al miedo lo que Marinela le dijo, no voy a tener más miedo, porque el miedo no deja de ser un pensamiento, no hay que creérselo, está ahí para hacernos avanzar, pero no hay que creérselo. Y fijaros que cuando los esclavos se ven ahí atrapados, como nos pone el cáncer atrapados, y ahora qué hacemos, empiezan a llorar. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Le dice, ¿a qué vienen esos gritos? Diles que dejen de llorar y que se muevan hacia adelante. Y es que esa es la clave de la vida, moverte hacia adelante. Pero si estás en la mente llena de miedos, no puedes avanzar, no puedes moverte hacia adelante, tienes que salir de la mente, tienes que agarrarte a esa naturaleza superior para poder empezar a dar el primer paso. Y dicen que el coraje requiere solo 30 segundos. 30 segundos de coraje son suficientes para dar el primer paso, luego otros 30 segundos, y luego otros 30. Pero hay que respirar hacia tu cuerpo, hay que contactar con esa naturaleza superior que te hace grande. Y fijaros lo que le dice Moisés a los esclavos, les dice, no tengáis miedo, no tengáis miedo, es la frase más repetida en las enseñanzas en la Biblia, creo que son 300 y pico de veces. No es que la haya contado, pero lo vi una vez en Google, 300 y pico de veces. No tengáis miedo, ¿qué significa eso? Sal de la mente, sal de la mente, la mente solo segrega pensamientos que derivan de tu memoria, es así delimitada. Está muy bien para analizar cosas, pero no te la creas, úsala, no la creas, sal de la mente, sé tu máximo. ¿Por qué se ríe? Krishna, Dios, cuando Arjuna cae rendido, ¿no? Y depresa del dolor y sonríe, sonríe porque tiene una perspectiva mayor, puede ver más, porque tiene un mayor nivel de mente, porque no está en su mente, es Dios, ¿no? Es como la madre que ve al niño pequeño que llora por cualquier cosa, tiene una perspectiva mayor. Y le dice, el mensaje de todo esto, le dice Arjuna, eleva el nivel de consciencia, sal de tu sitio de pánico y levántate, sé lo máximo que puedas ser. El mensaje del Bhagavad Gita, este libro sagrado del yoga, no es ser un poquito más grande de lo que está siendo, no es ser tu máximo, lo máximo que puedas ser y ser tu máximo. Es tan fácil como respirar, hacerte respiraciones profundas e ir ahí o simplemente tener una práctica de meditación cada mañana, sentarte cada mañana, focalizar tu mente en tu respiración y percibir el silencio. Percibir el silencio porque cuando estás ahí, dice Ernest Holmes, el alma te habla y el alma te habla sin palabras. El alma, dice Ernest Holmes, es un lugar que sabe. ¿Qué sabe? Y fijaros, acabo porque me quedan cinco minutillos, quería hacer una meditación, pero fijaros que cuando Moisés le dice a los esclavos, no tengáis miedo, permaneced calmados y en el sitio. Él está diciendo, quedaros en el sitio. Cuando llega el cáncer, quédate ahí, quédate ahí, sal de la mente, quédate ahí, cálmate, sé más grande que la situación. Porque dice Rí que lo que pelea con nosotros es tan grande, si tan solo dejáramos dominarnos, permite que tu naturaleza espiritual te ayude, permanece en el sitio y observa, observa porque la vida viene a hacerte crecer y cada situación tiene un regalo escondido. La vida viene a hacerte crecer para que seas más grande y fijaros que había un esclavo que hizo caso a Moisés, permaneció calmado. Cuando estás ahí, en el silencio que vamos a estar ahora, oyó la voz de Dios, el único que oye la voz de Dios diciendo, aquí vienen esos gritos, dejad de llorar y moveros hacia adelante. Y cuando oye, escucha eso, empieza a caminar hacia el mar muerto, empieza a caminar y de pronto el mar muerto, el mar rojo, perdón, se abre. Cuando confías, cuando vas hacia el silencio y confías, el milagro ocurre. Y ahora os voy a pedir, y iría más despacito, pero tenemos poco tiempo, os voy a pedir que os vengáis al principio de vuestro sillón para sentaros con la espalda recta, solo cinco minutillos de una pequeña meditación, simplemente para estar ahí, para salir de la mente, para que experimentéis esa calma invencible de la que hablaba Albert Camus, que decía, dentro de mí hay una calma invencible, en medio del caos, decía Albert Camus, descubrí que dentro de mí hay una calma invencible, y que no importaba lo que el mundo empujara hacia mí, porque yo empujaba más fuerte. Somos más grandes que cualquier situación, y cuando estamos ahí, no le pides a Dios que te resuelva el problema o que te cure el cáncer, le pides, hazme más grande que esta situación. Vamos a percibirlo, vamos a cerrar los ojos, las manos las podéis poner donde queráis, y empieza respirando. Una respiración suave y profunda, que te lleva un poco más profundo de lo que normalmente vas. Suave y profunda. Tomando refugio en esa respiración. Consciente de ella, respira de nuevo hacia tu cuerpo. Deja que la inspiración te lleve un poco más profundo. Y una tercera respiración suave y profunda hacia tu cuerpo. Y empieza a sentir el cuerpo por dentro. Permítete escuchar el silencio que hay alrededor tuya. Haz un esfuerzo para escucharlo. Escúchalo con todos tus sentidos. Y nota que cuando haces eso, un silencio interior se despierta dentro de ti. Ese silencio es tu conciencia o tu naturaleza espiritual o tu alma. Y tú eres esa conciencia o alma disfrazada de persona. Vuelve todos los sentidos ahora hacia esa conciencia, hacia ese alma. Y obsérvala. Tócala. Estate tan atento a ese silencio interior. Con todos tus sentidos. Tan atenta como el felino está a su presa. A ese silencio. A esa calma invencible. A ese lugar. Donde puedes soltar y dejar que la vida ocurra. Soltar y relajarte. Soltar con la conciencia de que eres más grande que cualquier situación. Soltar. 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 Sabiendo que al fin y al cabo no hace falta controlar las cosas para hacer que ocurran si es que tienen que ocurrir. Soltar. Porque de eso se trata la manipulación divina. Del universo. De la vida. Como tú le llames. Por eso suelga. Y desde esa calma invencible donde estás ahora abre los ojos. Y mira la vida con esa calma. Y mira la vida con esa calma. Y recuerda el poema de Rilke. Lo que elegimos luchar en la vida es tan pequeño. Lo que pelea con nosotros ese Dios interior es tan grande. Si tan solo nos dejáramos dominar por él. Recuerda tres respiraciones suaves y profundas son suficientes para estar presente. Cuando estás aquí estás fuera del miedo. Estás fuera de la mente. Cuando estás aquí puedes ver más. Muchas gracias. 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 Gracias.